Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de My Destiny's Game? ¿Qué pasará entre Zemal y Asiye? ¿Se separarán Asiye y Zemal? ¿Se unirán Asiye y Mayr? Zemal regresa a Helin. ¿Qué harán Nergis y Ur? Antes de continuar con este hermoso vídeo, si desea suscribirse al canal de TV My Destiny's Game de forma gratuita y estar siempre informado sobre My Destiny's Game, suscríbase y active las notificaciones. La emoción volverá a estar en su apogeo en el nuevo episodio de My Destiny's Game. Zemal se equivoca en todo y es engañado por Helin y Helin gana una vez más. Asiye y Zemal se irán. Mayr y Asiye se unirán. Mayr y Asiye pueden estar enamorados. Mayr tendrá un hijo con Zulal. Sin embargo, Mayr preferirá Asiye. Zemal descubrirá la verdad después de que Mayr y Asiye se casen y Zemal se arrepentirá. Entonces, incluso si Zemal deja a Helin, será demasiado tarde, Asiye y Mayr pueden casarse. Si bien las discusiones entre Mayr y Zemal se hacen más grandes en el nuevo episodio de la serie, Asiye continuará con sus sentimientos por Zemal con sus sugerencias en Narciso a pesar de todo, y por lo tanto, Mayr siempre será quien se aflija, y eventualmente comenzarán su relación. Amar de nuevo y traicionar una gran traición en lado volverá a ser Zemal y Asiye. Pero cuando este sea el caso, Mayr se vengará entonces. Renunciará a la mujer que aún espera y le hará pagar por el bien que ha hecho. Nos espera una relación, aunque sea por poco tiempo, entre Asiye y Mayr, Pero esta relación nunca será una relación amorosa. Será una relación que comenzó solo por la ambición de Asiye. Si bien los enfoques de Zemal hacia Helin han cambiado mucho, la situación del divorcio nunca se volverá a abrir por ahora. Las tramas de Helin y la verdadera razón y el cómo del asesinato no se revelarán durante mucho tiempo. No olvides escribir tus pensamientos sobre el nuevo episodio en los comentarios. Manden sus comentarios y apoyen por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.